Nos invitamos a todos a beber en el bar de la B. Después de este show se viene una gran banda de muelle. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Unfalvan a las voces, amigados a la noche a soñar, Supきます. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Un cuarto aplauso para ellos. Ocupimos a todos los dominantes. Un fuerte aplauso para ellos. De los pocos que en historias pudimos pasar Aún me gustó el pasado Camina esa luz y unidas de escenario Y suenas melodías venían después Y hipnotizar El viento en el mar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!